Si tu cabello se cae mucho y no te crece, este vídeo es para ti. Comencemos. ¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a otro vídeo de nuestra serie No lo enjuagues y tu cabello no dejará de crecer. Yo sé que este te va a encantar así que te invito a que te quedes hasta el final para ver todos los detalles. Todos los ingredientes que te voy a mostrar aquí son súper fáciles de conseguir así que el primer ingrediente que vas a necesitar son tres tazas de agua. Esta cantidad es perfecta para 30 días ya que al momento de hervir se va a consumir un poquito el agua. El siguiente ingrediente que vas a necesitar es romero seco o fresco. En mi caso yo estoy utilizando romero seco porque es lo único que tenía en casa así que tienes opciones. De este vamos a estar poniendo dos cucharadas en un recipiente para hervir. El romero tiene bastantes propiedades regeneradoras que nos van a ayudar a que nos crezca el cabello súper largo y en pocos días y también nos va a ayudar a detener la caída del cabello así que es un ingrediente muy importante que no nos puede faltar. Ahora pasamos con el segundo ingrediente que es otro de mis favoritos para el crecimiento del cabello que es clavo. Mucha gente lo conoce como clavo dulce o clavo de olor. De este solo le vamos a estar poniendo una cucharada ya que es muy potente así que une suficiente. El siguiente ingrediente que vas a necesitar es té verde. El que yo estoy utilizando es té verde natural no combinado con algún otro ingrediente. El último ingrediente que vas a necesitar para hacer este tónico mágico es jengibre. Al igual estoy utilizando jengibre natural. Este es el que venden en bolsitas de té para consumir pero al igual puedes utilizar jengibre fresco si es tu preferencia. Al igual tiene el mismo efecto. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes en el recipiente lo vamos a llevar a la estufa a fuego medio para cocinar. Lo vamos a dejar hervir entre 10 a 15 minutos hasta que el agua cambie de color y se ponga un tono más intenso. Como puedes ver aquí ya nuestros ingredientes empezaron a azotar todas sus propiedades y beneficios. Ya cambió el agua de color así que la vamos a dejar hervir unos minutos más y luego le vamos a apagar el fuego. Y mientras se prepara nuestro tónico les voy a platicar un poco sobre los beneficios que tiene este tratamiento para tu cabello. Ya les platiqué un poquito sobre el romero así que ahora les voy a contar sobre el clavo. Este nos va a ayudar a evitar la caída del cabello. También ayuda a reparar los fólicos pilosos de tu cuero cabelludo al igual que estimula y eso es lo que contribuye al crecimiento del cabello. Y el jengibre como el resto de nuestros ingredientes te va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello. Nutre y fortalece la fibra capilar pero no solo eso también te ayuda a combatir la caspa y a hidratar tu pelo. Y por último el té verde te va a ayudar a purificar y a rejuvenecer tu cabello al igual que aporta al crecimiento y previene la caída. Es por eso que juntamos todos estos ingredientes que son súper potentes para ayudarte con el crecimiento del cabello. Ok mis amores aquí ya está listo nuestro tónico. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo enfriar para poder transferirlo a otro contenedor. Si has llegado hasta este punto del vídeo te invito a que me regales un like para saber que estás disfrutando de este tratamiento. Te invito a que te quedes para ver el resto del vídeo ya que te voy a mostrar cómo es que yo lo aplico y también cómo lavo mi cabello. Y como te dije lo voy a transferir a este atomizador. A mí me gusta ponerlos en estos contenedores de vidrio porque así duran más. Voy a usar un colador para que no se pase el residuo de nuestras plantas y trata de transferirlo con cuidado para que no se te tire como a mí. Y aquí está ya listo nuestro tónico. El tratamiento es perfecto para ayudarte con el crecimiento del cabello. Puedes ver resultados hasta en las primeras dos semanas. Este es increíble. Yo sé que te va a encantar y te va a ayudar bastante. A mí me gusta aplicarme estos tratamientos cuando me toca el lavado del cabello porque así empezamos con el cabello limpio y fresco y no te preocupes que este no te va a dejar el cuero cabelludo graso ya que todos estos ingredientes te van a ayudar a controlar el sebo. Así que te va a ayudar a que tu cabello se sienta limpio por más tiempo. Y aquí te estoy mostrando un poquito de lo que es mi rutina de lavado del cabello y ahorita estoy utilizando mi shampoo de cebolla a conjunto con este shampoo para la caspa. Y en días que me pongo este tratamiento me gusta utilizar un acondicionador intensivo para que así nos ayude a que el tratamiento se absorba mejor. Ya que lo dejo actuar por cinco minutos, luego ya me enjuago el cabello muy bien hasta que se remueva todo el producto. Y ya me salí de bañar mis amores, ya me resenderé el cabello. Ahorita lo que voy a hacer ya es aplicarme mi tónico. A mí me gusta aplicármelo en el cabello limpio y cuando aún está mojado porque así todo el cabello se seca junto con nuestro tónico. Así que al aplicártelo justo después de bañarte, las cutículas de tu cuero cabelludo aún están abiertas. Así que el tratamiento se va a absorber mejor y vas a recibir mayores beneficios. También te lo puedes aplicar en el cabello sucio si quieres utilizarlo todos los días o también lo puedes utilizar tres veces a la semana. A mí me gusta aplicármelo empezando de enfrente hacia atrás por secciones y pues bueno vamos a aplicarlo. Este solo lo vamos a aplicar en el cuero cabelludo y ya cuando termines de utilizarlo lo puedes guardar en tu refrigerador para que así se conserve la frescura y no se te eche a perder. Tiene olor a clavo ya que el clavo es muy intenso en su aroma así que se concentró a ese olor. Pero a mí se me hace muy agradable, la verdad que no me molesta. Pero si a ti no te gusta ese olor puedes ponerle unas gotas de lavanda o de naranja para que se neutralice un poquito más el olor. Ya lo único que voy a hacer es cepillarme el cabello un poco porque se me enredó todo en el proceso. Y así de fácil es aplicarte este tratamiento mis amores la verdad que no te va a llevar ni un minuto súper rápido y lo mejor es que va a estar ahí actuando en tu cabello y tú no tienes que hacer nada más solamente dejarlo que crezca. Y como puedes ver aquí tengo ya bien largo el crecimiento en la parte de enfrente. La verdad que estoy encantada con los resultados que me está dando todos estos tratamientos que se dejan en tu cuero cabelludo sin tener que lavarlos. Ya les hice varios videos de este tipo empezamos como una mini serie. Así que al final de este video te voy a dejar el enlace para que vayas a verlos y veas cuáles quieres tratar. Y así terminamos con el video de hoy mi gente hermosa muchísimas gracias por estar aquí por unirte a esta comunidad. Si aún no lo haces te invito a que te suscribas al canal y prendas la campanita de notificaciones. También que me regales un like para yo saber que les gusta este tipo de contenido y un comentario diciéndome desde dónde me ves. Me encantaría saber hasta qué parte del mundo llegan mis videos y pues bueno las veo en el próximo video. ¡Gracias!